La justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. ¿Y qué es lo que usted decide? Bueno, mi nombre es Pedro Rafael Sánchez. Nosotros queremos justicia sobre este caso de mi hijo. Porque mi hijo fue torturado en el cuartel de Cienfuegos. Entonces, el muchacho lo llevaron ahí, al seguro. Del seguro lo llevaron allá arriba, al hospital grande, y lo internaron. Y mi hijo murió a los 15 días de los golpes que le dio la policía en Cienfuegos. Entonces, yo quiero que este caso, los culpables, paguen por lo que ellos hicieron. Porque no fue un perro. Fue un muchacho trabajador, ejemplar, serio. Y me lo mataron a golpe. Entonces, yo exijo justicia. Espérate de la memoria, ¿a quién le quita la vida a su hijo? Se la quitó a Quino. Y dos miembros más. El Jerez. Y Jerez. ¿El nombre suyo? El nombre suyo, mi don. Pedro Rafael Sánchez. Y Manuel de la Cruz Cruz. Le voy a pedir a los derechos humanos que nos ayuden para que este caso no quede impune. En el caso del hijo mío, de Richard Rafael Baez, el peluquero de Cienfuegos. Los policías andan sueltos ahí como si nada, amedrentando a los testigos. Antes de ayer había la audiencia preliminar y fue aplazada para el día primero de febrero porque faltaba un preso de los policías que creíamos que estaba en el pinito de la vega como supuestamente fue a donde lo mandaron. Y nos tomó de sorpresa que supuestamente él está en las operaciones especiales de la capital con todos los privilegios. ¿Por qué le dan tantos privilegios a esos policías que se han dado a fuente oficial? Lo tengo todo aquí en el expediente. Que fue un asesinato, que fue un atraco que ellos cometieron con mi hijo. Un techo serio de su trabajo, valvero, prestamista. Lo atracaron, le quitaron 30 mil pesos. Entonces, ¿por qué tantos privilegios para ellos? Yo quiero que los derechos humanos, por favor, que me ayuden a que se haga justicia, que este crimen no quede impune. ¿Para cuándo se aplazó? Para el día primero de febrero. ¿Han recibido ustedes algún tipo de amenaza? Sí. El lunes tuvimos audiencia aquí también. Y esos policías, las familiares, no querían dar golpes aquí afuera. Querían dar golpes. Me querían tirar por las escaleras cuando veníamos bajando. Entonces, y viene un escuadrón de policía cuidándolo a ellos. ¿Por qué? Si a quien tienen que cuidar es a nosotros. A nosotros, que somos la víctima. Que fue que me mataron a mi hijo. Un crimen atroz que fue a base de golpe en el cuartel de Sinfuegos. Repítame su nombre. Santa Cristina Baez, la madre de Richard Rafael Baez. Se podría reunir.